El juez de la federación, el juez de distrito, reconoció nueve irregularidades graves en la acusación de la fiscalía y ordenó que se repitiera la audiencia, que empezáramos desde cero. Pero la fiscalía promovió la revisión de este amparo y tuvo que esperar 15 meses a que el tribunal colegiado de circuito concediera que se hiciera nuevamente la audiencia. Al hacerse la audiencia, la fiscalía no pudo probar una sola de sus acusaciones. Incluso salieron con el cuento de que había pruebas nuevas, pruebas supervinientes. Luego, los delitos por los que me metieron a prisión no ameritaban cárcel, según la ley. El juicio tenía que haberlo seguido en libertad. Bueno, pues la fiscalía inventó que yo tenía dos domicilios. El de la casa de mis papás, en donde vivía hace 34 años en Córdoba, y el de aquí de Jalapa, donde tengo 23 años viviendo. Con base en ese pretexto me metieron a la cárcel. Me violaron por cinco horas el término constitucional, lo cual es muy grave. Es una violación grave a los derechos humanos. Y dentro de prisión me torturaron muy gacho. Me agarraron a patadas, me provocaron tres hernias de disco en la columna vertebral, me provocaron compresión de médula. La primera noche, después de golpearme, me encerraron en una celda de castigo. Y a finales de abril me mandaron al director de operaciones de la policía del estado para amenazarme con que si yo no les firmaba lo que ellos querían, iban a matar a mis hijos y a mí. Y me aventaron fotografías de mis hijos sobre el escritorio. Por médicos forenses, por abogados forenses, por psicólogos forenses, que demuestra las madrizas que me dieron, el daño psicológico, las consecuencias irreparables. Fue una experiencia atroz. Casi seis años de proceso, pero al final se hizo justicia. Y le agradezco a los jueces y a los magistrados que hayan resuelto con base en la ley y sin ninguna presión política. CC por Antarctica Films Argentina